Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Marihua, aquí estoy de nuevo con Ovidio y esta vez vamos a hacer una vela que parezca un vaso con cappuccino, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? En primer lugar necesitaremos unas tacitas, en este caso hemos cogido estas Necesitaremos parafina 74, ¿vale? que puede venir en perlas o en placas Esencia aromática de café Necesitaremos colorante para velas de color marrón Para la siguiente capa le añadiremos un poquito de amarillo Y la última la vamos a hacer con uno de estos moldes No sé si os fijáis o se ve por dentro que lleva como si fuera un poquito de merengue Bueno, pues vamos a utilizar esto Y por último necesitaremos la varilla guía para pasar la mecha y la mecha encerada fina Así que nada, con esto os dejo con el vídeo y espero que os guste Necesitaremos para una vela unos 300 gramos de parafina 74 grados Pigmento marrón chocolate, pigmento pardo, taza de cappuccino que tengamos en casa Una taza pequeñita Una cucharadita de esencia aromática de café Varilla guía para velas, mecha encerada fina Y el molde con la forma del merengue En un principio íbamos a utilizar colorantes Pero hemos optado por los pigmentos Por lo que habrá que utilizar más cantidad ¿Vale? Bueno, ahora lo veréis en el vídeo Entonces lo primero que vamos a hacer es coger la parafina 74 grados Y lo calentamos en una olla Lo ponemos en una olla y lo ponemos al fuego Y cuando esté derretido Lo que haremos Bueno, mientras se va derritiendo Lo que vamos a hacer es cogemos un palito de polo Y hacemos un agujero chiquitito, muy pequeño ¿Vale? Que va a ser para pasar la varilla guía Y que la varilla, para luego poder pasar la mecha, quede centrada Entonces la pasamos Y lo ponemos en el primer molde En el molde para hacer cupcakes ¿Vale? Y vamos a rellenar solo la parte que queda como de merengue Ahora lo veréis Tenemos aquí la parafina derretida Sin utilizar ningún colorante Le hemos echado la esencia aromática Por eso tiene ese color Y echamos la parte que es, bueno, pues eso Como os decía antes, de merengue ¿Vale? Mientras se va secando Vamos a hacer el resto de capas del capuchino Ya vais a ver Entonces vamos a coger En primer lugar Cogemos el pigmento marrón chocolate Que vamos a hacer Ya sabéis que los capuchinos Tienen una capa abajo como de café, café ¿Vale? Como café solo Entonces vamos echando Y vamos a ir viendo si necesitamos más Tener en cuenta, como os decía En los pigmentos Vamos a necesitar más cantidad Que los colorantes para velas Los colorantes para velas Echamos nada Una puntita simplemente Y nos da para colorearlo El pigmento hay que echar más cantidad Y hay que removerlo bastante más rato Aquí hemos estado removiéndolo Unos 3-4 minutos Cuando lo tengamos bien Bien junto Lo hayamos mezclado bien Echamos un chorrito de esencia aromática De café Y volvemos a remover Vamos removiendo Aquí tenemos la taza limpia Lo que hemos hecho es calentarla con agua Para que no haya diferencia de temperatura ¿Vale? La secamos bien Y echamos una parte Una tercera parte Va a ser como si fuera de café solo Echamos bastante Y le colocamos otra varilla guía Con un palito Para que quede centrada ¿Vale? Lo dejamos colocado La siguiente capa Va a ser de pigmento pardo Como veis aquí Dejaremos Antes de echarla Dejaremos que se seque un poco La primera capa ¿Vale? No del todo Pero sí un poquito Entonces vamos echando Lo mismo Removeremos 3 minutos Y echamos la esencia aromática Removemos bien Y cuando tengamos todo bien mezclado Cuando lo tengamos mezclado Echaremos Lo que vamos a hacer Es romper un poquito La capa de abajo Tal y como vais a ver Que lo acercamos ahora a la cámara Para que veáis Para que se junten Porque si no quedarían como despegadas ¿Vale? Entonces Hacemos un poquito un agujero Y echamos la siguiente capa Que sería casi hasta arriba Que esto parecería Que fuera como Leche condensada Con café ¿Vale? Y dejamos que se vaya secando Un poquito Cuando se ha secado un poquito Desmoldamos La parte de arriba Que iba a ser la nata O el merengue ¿Vale? Lo desmoldamos bien Ya vais a ver Que sale sola Porque además Estará ya seca del todo Tener en cuenta Que tenía la varilla guía dentro ¿Vale? Y repasamos Los trocitos Que no queremos que se vean ¿Vale? Entonces Con un cúter Quitamos esos trocitos Aún está caliente Y se puede quitar perfectamente Si estuviera ya Muy seca y fría No lo podríamos quitar ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es quitar Esta capita de aquí Que queda un poquito fea Tener en cuenta Lo que os decía antes Que la varilla guía La habíamos dejado Por lo tanto Tiene el agujero para la mecha Y ahora lo que hacemos Es lo mismo Rompemos un poquito La parte de arriba Echamos un poco De parafina Sin echarle color ¿Vale? Para que quede blanca Y pegamos Este trozo Que nos quedaba Ya es Meterla Lo que haremos después Una vez seca del todo Es quitar la varilla guía Y meter la mecha Que se mete sola ¿Vale? Entra sola Y ya Ahora sí Os dejo con el resultado final Y el resultado final Sería este Ya veis las tazas Como quedan ¿Vale? Parecen capuchinos Realmente Con nata Montada encima Ya veis las diferentes formas Dependiendo del Bueno Del merengue De la nata Que le pongamos encima Como quedarían ¿Vale? Son velas sencillas De hacer Lo que pasa Bueno Pues son completamente Originales Espero que os haya gustado Y nos vemos Al próximo vídeo Chao Depende Chao Disse Chao Chao Jo Chao 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 Gracias.